Y estábamos comunicados con el legislador provincial de Córdoba, Dante Rossi, dirigente del partido en la provincia del Partido Radical. No sé si lo había dicho o no, pero justo recién cortamos también con un dirigente del partido de la provincia de Buenos Aires, en este caso nos vamos a Córdoba, porque estamos muy atentos a lo que haga el radicalismo el día de mañana y algunas declaraciones ya se adelantan o no, quizás son más contundentes que el documento que va a emitir la Unión Cívica Radical se espera mañana en una reunión, como decíamos, del presidente del partido, Gerardo Morales, con todos los gobernadores, que son cinco, del radicalismo de provincias y también otros dirigentes y autoridades de las mesas dirigenciales a nivel nacional. Bueno, Dante Rossi, después esta larguísima y aburrida explicación, te saludo. ¿Cómo te va? Gracias por este contacto. Hola Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Contame, vos ya te has expresado en función de este escenario de Balotage, hemos visto algunas declaraciones, de las primeras declaraciones, esto hay que decirlo y destacarlo, que son coherentes también con una línea de pensamiento, porque hemos visto otros dirigentes que se están pronunciando ahora y medio en broma, les decíamos al anterior entrevistado, que no sé si le habrá gustado mucho, que parecía que empezaban a salir de abajo de las piedras. Bueno, en tu caso ya estabas arriba de la piedra hace rato, gritando algunas verdades, o por lo menos las tuyas, y en línea con eso te pronunciaste claramente en función de un rechazo a la posibilidad de acompañar a mi ley en un Balotage, y también hiciste referencia a Sergio Massa. Pero contale a la gente cuál es tu postura, Dante. Sí, la verdad que el escenario del domingo no fue el que nosotros buscábamos, nosotros trabajamos pensando que la propuesta que hacía junto por el cambio podía sacar a la Argentina de la marginación, de la marginalidad, de la pobreza, de la profunda crisis económica que tiene. Bueno, no nos fue bien y a pares, pero la realidad no es la que uno quiere. Mire, los argentinos votaron dos propuestas, estos son los que van a resolver cuál es el destino de la Argentina, y entonces, previendo que se venía un debate en Juntos por el Cambio, y en mi casa, que es la Unión Cívica Radical, me animé a decir por arrancar ese debate, diciendo a quién no. Y creo que no hay ninguna duda de que el radicalismo no puede apoyar las propuestas de Javier Milley. Y no lo puede hacer por varias cosas. Primero, uno recuerda, estamos cumpliendo 40 años de la recuperación de la democracia, y un líder de esa recuperación de la democracia fue Raúl Alfonsín. Y Javier Milley, siempre agrediendo, siempre insultando, mencionaba cómo hacía boxeo con una bolsa que tenía la cara de Raúl Alfonsín. Pero aparte de eso, no coincidimos ni con la propuesta de liquidar la educación pública, ni con la propuesta de privatizar la salud, ni con la propuesta de vender vaca muerta, ni con la idea de privatizar aerolíneas argentinas, ni con la terrible idea de tirar a nuestros jubilados de nuevo al capital privado y a la FJP, que sería lamentable repetir los mismos errores que se cometieron de la gestión de Carlos Menem. Entonces, bueno, dije, primero, esto no, absolutamente no. Y me parece que, bueno, después va a venir el debate sobre cuál es la posición que toma el radicalismo, que empieza mañana en el Comité Nacional, y que en Córdoba la tenemos prevista para el jueves a las 16 horas. Bueno, este es un dato, entonces, en Córdoba esa discusión a nivel provincial se va a tomar entonces en un breve lapso también de tiempo. ¿Vos creés que es necesario un pronunciamiento contundente en este sentido, de apoyo a Sergio Massa, o creés que eso es más una sugerencia que pueda hacer el partido? Deberán, en todo caso, si bien en la práctica va a ser así, también dependerá de la contundencia del documento, si es noticia, el apoyo a Massa o no. ¿Qué tinte te imaginas que podría ser el documento ideal, por lo menos según tu punto de vista? Yo, por lo que he escuchado, me parece que el radicalismo va camino, primero, a ratificar que no tenemos absolutamente nada que ver con Millet. Sí, eso está claro. Porque, primero, porque hay mucha tentación de algunos dirigentes nuestros, han salido pronunciamientos en Córdoba de algunos intendentes que promueven una alianza con Millet, como en el caso de Javier Díaz Míngel, intendente de La Falda, que se ha pronunciado en ese sentido. Después, yo creo que la posición del radicalismo va a ser dejar en libertad de acción, o decir que no vamos a acompañar a ninguna de las dos fuerzas políticas, porque entiendo que también hay un antiquirnerismo instalado en la Argentina, en el radicalismo. Este es un gobierno, desde mi punto de vista, muy malo, que hace que nosotros no podamos estar de acuerdo en el rumbo este. Pero señalando que, obviamente, no son las mismas cosas. O sea, la propuesta de Millet es una propuesta absolutamente antidemocrática, que al que piensa distinto lo trata de un enemigo, al que hay que exterminar y que no condice con los principios básicos de la democracia. Sí, sí, claramente. Sí, hola Dante, Matías Rodríguez te saluda. Hola Matías. ¿No te parece que es este el momento del radicalismo, además de discutir su posición frente a esta elección, un momento de autocrítica y de tomar alguna decisión respecto de su integración en Juntos por el Cambio? Sí, sí, por supuesto. Eso va a depender en particular de qué posición adopte hoy el PRO que tenía en reunión para resolver el tema. Si hay algo, y por eso también el pronunciamiento diciendo ojo que con Millet no es. Si el PRO avanzara en un apoyo a la candidatura de Millet, e hipotéticamente si Millet llegara a ser gobierno, incorporar dirigentes a esa fuerza, a mí me parece que el radicalismo no tiene por qué, tiene que revisar su integración a Juntos por el Cambio, y si se diera esa situación y el PRO insistiera en eso, obviamente no estamos coincidiendo en cosas básicas de funcionamiento de una coalición. Lo digo muy claro. Pero bueno, esperemos. Yo tomé de muy mal gusto, por supuesto, la declaración de Mauricio Macri, después de que terminaron las PASO, diciendo que había dos tercios de la población que habían votado en contra del kirchnerismo, pero que eran la esperanza de la Argentina. Mi ley es la decadencia de la Argentina. Mi ley es instaurar un conservadurismo que va a dejar fuera del sistema más del 50% de la Argentina, que son los que no se pueden defender en una situación de extrema crisis. En ese sentido, si llegara a ganar Sergio Massa y esta idea que él propuso en las dos campañas, la que se inició el lunes y la que llegó hasta el domingo, esta idea de armar un gobierno de unidad nacional, y si eso se traduce con cargos en algunos ministerios, secretarías de algunos dirigentes radicales, ¿crees que el PRO estaría en una situación de incomodidad tal que terminaría esto también rompiendo juntos por el cambio? Sí, sí, con un agregado y una reflexión. Yo creo que la política está pasando hoy por una muy mala situación. Límite. Y hay que manejar, límite, límite, y que en base a la credibilidad que tenemos que tener los dirigentes políticos, hay que hacer cosas que en otro tiempo, capaz que no se veían mal, pero que en este tiempo sí. Yo qué digo, me parece a mí que nosotros no tenemos que incorporar dirigentes a un gobierno de coalición porque gana Sergio, porque en el caso planteado, si ganara Sergio Massa, el rumbo lo van a definir ellos. Lo que sí creo que tiene que haber diálogo. Nosotros tenemos que terminar con una Argentina de la grieta, donde el que pierde bombardea al que gana. Nosotros, obviamente, para sacar a la Argentina de la crisis, hay que buscar consenso en el Parlamento, hay que ver si discutimos programas comunes, pero sin incorporar dirigentes a un gobierno, porque si no la política termina en un tome daca y la gente cree que solo se coincide cuando hay cargos públicos a distribuir. También hablábamos de la composición del Congreso y con esto te liberamos. ¿Crees que este escenario donde perdió Patricia Bullrich va a afectar la composición del Congreso Nacional con todo lo que implica también perder alguna suerte de mayorías o minorías importantes que terminan ocupando o significando cargos también interesantes para los partidos? ¿Cómo te imaginas el nuevo Congreso? Sí, también nosotros hemos tenido una baja importantísima en la cantidad de congresales. Nosotros renovábamos, los de Córdoba renovábamos seis diputados nacionales y terminamos solamente sacando dos, obteniendo dos bancas. Y teníamos tres diputados nacionales del radicalismo y terminamos incorporando uno, con lo cual se viene un debate en serio de las cosas que hay que hacer y efectivamente, como vos decís, va a terminar impactando seriamente en el Congreso y de los pasos que dé cada uno de los partidos que integra la coalición, va a representar sobre si seguimos manteniendo a su unidad en el Congreso o no. Perfecto. Bueno, Dante, está todo por verse, en definitiva. Pero te agradecemos mucho este contacto y bueno, vamos a seguir de cerca lo que pasa y está bueno ponerle un ojo también, por supuesto, en la provincia, la segunda más importante después de la provincia de Buenos Aires, en caudal de votos y en implicancia electoral. Bueno, perdón, no te puedo dejar de preguntar por Schiaretti, si ha hecho una muy buena elección, ¿cómo lo ves en el marco del balotaje? ¿Qué se huele ahí en Córdoba? Ha hecho una muy buena elección y me parece que ellos van a tomar la posición de absoluta presidencia y de no opinar ni siquiera sobre lo que pasa en el balotaje. Así que vamos a ver, yo creo que el peronismo de Córdoba va a estar mucho más inclinado, sus dirigentes, sus intendentes, sin decirlo públicamente, pero para trabajar a favor de la candidatura, además. Ah, bueno, está bien. Especulaciones hay de todo tipo. Gracias, Dante. Sí, sí, un abrazo grande. Bueno, Dante Rossi es dirigente del Partido Radical en la provincia de Buenos Aires, siempre se mantuvo crítico con respecto a la alianza de Juntos por el Cambio, con respecto al PRO, y en función de esto y de los resultados electorales últimos, también disiente de la posición, por lo menos que uno adivina, tendría el PRO en cuanto a apoyar a Miley y no a Maza, o pronunciarse en este sentido. Y, bueno, conversamos con él para ver cómo estaba la situación del partido y nos anticipó que en un par de días, entonces, luego de la reunión que Morales convocó para mañana con gobernadores y con autoridades del partido a nivel nacional, Córdoba también se va a dar una reunión de esta naturaleza para definir repudio en primer lugar a Miley, según nos anticipaba, y después, bueno, habrá que ver si toman o no una decisión en función del apoyo a Maza o de esperar. Me parece que viene por el lado que decías vos, ¿no? Esperar es la clave. Gracias. Gracias.